Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Fans y coleccionistas de Star Wars Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre figuras de Star Wars En el día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas figuras que han llegado a España Admito que este vídeo pues cuando lo estéis viendo probablemente estas figuras ya las habréis visto, pero bueno en Canarias, como os digo siempre desde donde soy yo, todo tarda un poquito más Y nada, quería comenzar este vídeo hablando sobre estos dos packs que me he comprado recientemente porque cierta tienda de aquí de Tenerife de donde soy yo ha puesto una oferta de 2x1 y claro, pues me ha venido bastante bien para poder conseguir estas figuras entonces, pues las he comprado la verdad es que en general no son de mi agrado en general, o sea, no me gustan pero bueno, hay dos figuras que quería tener y claro ciertos complementos que me vendían que me venían enviados, entonces son el guardia de Kessel y Beismalbus que los quería tener y no había ninguna otra forma de conseguirlos porque la Vintage Collection no los ha sacado excepto por ejemplo este Lando que sí que está y este Chirrut Ingwell que también está pero versión mejor hecho la verdad entonces pues lo he comprado sencillamente así que nada, pues hoy vamos a hablar sobre las figuras que han llegado vamos allá pues la primera figura es el Mandalorian Super Comando Captain que por fin ha llegado madre mía ha tardado mucho ¿qué nos trae? pues nos trae las dos pistolas de las cartucheras y el arma principal que es la que vemos en la serie de Clone Wars y esta figura por detrás, por ejemplo tiene esta mochila propulsora que también le podéis quitar está bastante bien es el típico mandaloriano con casco o sea, con casco con cuernos está gracioso nos recuerda un poquito a los vikingos porque probablemente pues esté basado en cierta manera en ellos y la verdad es que no está nada mal lo único que me perturba a esta figura es la animación bueno, la ilustración más bien que cuanto más la miras es peor la verdad o sea, tiene unas texturas un poco raras que parece que está renderizado de una manera un poco rara pero bueno por lo demás una buena figura que era ya hora de tener porque vamos a añadir a nuestro escuadrón de Guardia de la Muerte la siguiente figura de la que vamos a hablar es la de R2 R2-D2 Arturito para nuestros amigos mexicanos como lo queráis llamar es una figura pues que es un repack o sea, esta figura salió en su momento pues de otra manera pero la han vuelto a hacer creo que habrán aprovechado porque acabó de salir con la edición de o sea, de Boba Fett básicamente de Droids de la serie Droids y pues bueno han aprovechado la han cambiado un poquito la han vuelto a sacar espero que estamos viendo es una figura curiosa cuanto menos en el sentido de que la tarjeta nos trae una foto con pues eso con lo que trae o sea, no es ninguna escena de alguna película como las demás figuras sino que han hecho esto es un poco extraño pero aún así es bastante llamativo y está bastante bien y efectivamente como pone ahí nos trae el sensor scope que lo podéis poner y entiendo que no estoy seguro si eso se lanza tiene algún botón para que se lance o podéis sacarlo con vuestra mano y ya está si alguien tiene esta figura abierta y me lo puedo confirmar se lo agradecería que lo pongo por los comentarios por favor pero bueno es una figura más de Arturito de R2 de El Imperio Contra Ataca y bueno pues llegamos a un caso un poquito especial y es que aquí en directo grabando este vídeo me he dado cuenta de que me han dado dos figuras iguales y claro el tema fue para que entendáis el porqué de la confusión que primero me llegó una figura me llegó como hace un mes pero que no pude grabar el vídeo porque he estado haciendo cosas y tal y lo iba a grabar ahora y me llegó otra figura pues hace dos días o así entonces me acabo de dar cuenta de que me han dado la misma porque no me acordaba porque evidentemente pues son bastante parecidos y también me llegaron más figuras entonces pues no me di cuenta así que tengo dos figuras iguales pero que no quería tener las iguales o sea quería las dos para quien no se esté enterando estoy hablando de que está esta y esta ahora mismo tenemos dos de esta pero yo quería esta quería una y una por eso esa confusión porque este es otro que se llama Helder Spinoza que me hubiera venido bien pero bueno confusiones no pasa nada se cambia y ya está bueno pues hagamos el análisis igualmente la figura nos trae un arma que se puede colocar en su cartuchera es este personaje de aquí tengo entendido que es la primera vez que editan esta figura y nada las piernas tengo entendido que son las mismas que tiene el BIS el Figuring Dan y bueno pues por lo demás está bien me he dado cuenta de que las manos giran hacia arriba y hacia abajo de una manera curiosa no sé si son nuevas o una nueva forma de hacer figuras o qué pero bueno curioso cuanto menos y nada pues el sombrero no estoy seguro si se puede quitar hay figuras de otras colecciones de la Legacy Collection por ejemplo de los Bespin Guards que se les puede quitar el sombrero pero este no estoy muy seguro y nada por lo demás es bastante parecido al de la foto aquí por ejemplo tiene un cinturón la figura esta no la trae aquí por ejemplo este sombrero tiene unas rayas negras este aquí a priori no lo tiene y por lo demás pues diría que sí que es básicamente el mismo está bastante bien y por fin después de mucho tiempo nos ha llegado a la figura de Obi-Wan Kenobi de su propia serie que pues pone Wondering Jedi y pues aquí está la verdad es que es un placer tener esta figura está muy guay trae un montón de complementos que como ya sabemos los coleccionistas eso que nos gusta nos trae la espada apagada encendida un arma una pistola y el droide este Lola con el que jugaba bueno cierto personaje no voy a decir quién por si acaso hago spoiler pero bueno y nada pues la figura aparte de traer eso nos trae esta capita maravillosa la cara bastante realista de Ewan McGregor y lo que me perturba un poquito quizás es esta barriga bueno este corte aquí porque parece que tiene una pedazo de barriga increíble aunque bueno la vida rara no sé si lo tenía en la serie no me acuerdo no me fijé en eso pero no sé es un poco raro ese corte ahí en plan sé que es para darle más movilidad pero es un poco raro lo admito por lo demás es una buena figura nos falta la de Darth Vader no me ha llegado vale me llegará próximamente nos ha llegado también el Imperial Stormtrooper del Nevarro bueno versión Nevarro Cantina que nos trae la figura del Stormtrooper de toda la vida más el cañón este que es la gran clave de esta figura deluxe nos faltaría porque tampoco me ha llegado es la figura del Insiderator Trooper más Grogu vale que es de esta misma colección y con esa tendría estas cuatro figuras que salieron juntas pero por lo visto pues han ido saliendo una por una de manera curiosa no sé muy bien qué le pasa al distribuidor pero bueno y nada pues la figura realmente nos trae lo que estamos viendo o sea está bastante bien aquí en la parte trasera podemos ver todo lo que nos trae nos trae efectivamente la figura sin arma no tiene ninguna pistola aquí nos trae esta cosa que no sé qué es la manguera el arma el vamos a decir trípode del arma y el fuego esto entiendo que es una especie de generador de energía para ese cañón y pasamos a una de mis figuras favoritas de The Mandalorian que sería la del Dark Trooper me he pedido cuatro vale que son estas de aquí me han llegado ya por fin ¿cuál es el problema? pues que son muy caras la verdad porque nos traen un montón de cositas y pues evidentemente las deluxe son un poco más caras bueno un poco no que es casi el doble de hecho pero bueno es que tiene coleccionismo supongo y no es eso pues nos ha he pedido cuatro es un número un poco raro en mí porque no suelo pedir o sea suelo pedir de cinco en cinco por ejemplo o de diez en diez depende de cuáles en esta ocasión he pedido cuatro y es que bueno ¿por qué? pues básicamente no sé si jugáis el juego este de Star Wars Arena básicamente este es uno de mis personajes que tengo más chetados entonces yo o sea hay una habilidad que tiene que disparas y salen otros o sea son cuatro personajes y todos disparando entonces pues un poco lo he relacionado con eso y he dicho pues venga vamos a hacerlo así pero vamos que evidentemente en cualquier ocasión me puedo comprar otro o incluso vender uno no sé la vida y bueno pues viendo aquí un poquito lo que nos trae nos trae la base el soporte vamos a decir porque se supone que son droides ¿vale? más bien el droide como tal el fuego de las piernas porque se supone que puede volar el arma principal y las manos las podéis cambiar por esas porque este personaje aparte de disparar también daba con los puños este personaje también por si os interesa tiene otras dos figuras alternativas de otras colecciones creo que de la Legacy Collection ambas de la caja cuadrada que estaréis viendo en pantalla y esta figura pues es el remake y bueno por fin se ha canonizado en la serie de Mandalorian por eso lo podemos ver aquí y para terminar nos ha llegado este maravilloso pack esto sí que ha sido muy rápido nos ha llegado literalmente lo anunciaron hace no sé si un mes y algo y ya está aquí no sé cuál es el criterio como digo pero bueno este pack maravilloso del Jedi Survivor el nuevo juego que va a salir dentro de poquito más o menos de Star Wars que es a continuación del Jedi Foreign Order a ver qué ocurre y nos han adelantado que estos tres personajes van a aparecer probablemente pues sean enemigos que tendrás que derrotar a lo largo de todo el juego pues empezamos con el Riot Scout Trooper el Scout Trooper de toda la vida pero versión Disturbios nos trae una pistola nos trae una especie de entre comillas Maya y luego nos trae la Electro Vara junto a un escudo pasamos al Magna Guardia que nos trae pues la figura como tal una pequeña capita y la Electro Vara como tal también la de verdad que no estoy muy seguro que quizás se puedan quitar los rayitos probablemente y finalmente tenemos un droide de seguridad de la serie KX que nos trae diría que exactamente la misma Electro Vara que el Scout Trooper y la figura como tal que la figura como tal literalmente es K2SO que ha salido a la Vintage Collection como ya conocemos y creo que trae una especie de mochila también esta figura y qué más comentar pues bueno como curiosidad viendo este Magna Guardia yo diría que van a sacar un remake de esta figura porque como sabemos o sea esto es un remake esto es un remake cuando digo remake me refiero que ya tienen una figura diferente pero que la han vuelto a hacer de esta manera entonces ya aprovechando este Magna Guardia si es que no es el mismo que salió con la Venganza de los Sith creo que deberían empezar a sacar repaints o bueno volver a sacar las figuras que salieron hace mucho tiempo como por ejemplo pues eso el Magna Guardia así que a ver si tenemos suerte le hacen el remake y también por ejemplo el Comandante Cody etcétera etcétera y para terminar pues en esta parte de atrás nos trae una foto de cómo son las figuras y de paso también nos han puesto una pequeña descripción vamos a decir y este pack también pertenece a Gaming Great que es una subserie de figuras que son únicamente de videojuegos bueno pues vamos a leerlo en español ya que hablamos aquí español dice los troopers antidisturbios son desplegados en los sitios en donde el imperio necesita sofocar insurrecciones los droides de seguridad imperial también conocidos como droides de seguridad de la serie KX son frecuentemente utilizados por el imperio galáctico los droides IG-100 Magna Guardia o Magna Guard servían como guardaespaldas de los líderes separatistas del torrango todos estos son oponentes formidables bueno es curioso lo del Magna Guardia porque efectivamente nos está confirmando que va con el tema de los separatistas y lo han metido aquí o sea no sé de qué va a ir el juego no sé si tenéis que revivir el General Grievous por lo menos pero no sé es un poco gratuito este Magna Guardia ahora mismo así a priori ya veremos qué pasa y cómo lo encajan así que esto ha sido todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado denle un like si es así suscribíos para mucho más contenido y como siempre os digo si queréis ir un poquillo más allá tenemos aquí la cuenta de Instagram en la que subo todas las figuras que van a ir saliendo para que estéis informados y por otro lado también tenemos cuenta de Patreon para que nos apoyéis y podamos seguir trayendo este maravilloso contenido al canal y de paso pues premiaros de alguna manera por todo haciendo sorteos compartiéndonos contenido exclusivo etcétera así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chau 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 chau